Ayúdame, que estoy llorando, me lleno de pena y tristeza cuando estoy llorando. Ayúdame, pues ya no aguanto, pudieras luchar contra el mundo si confías en mí. Abrázame, que nadie nos mira, no sientas angustia ni miedo, que nadie vendrá. Prometeme, que nadie en el mundo hará que me olvides y que nos separe una eternidad. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría de estar en tus brazos. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Abrázame, si lloro no importa, es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Yo que tanto, tanto te adoré, y tú que tanto me adorabas. Hoy me han dado la noticia, hoy me han dicho que te casas. Sube sin miedo al altar, hoy he quemado tus cartas. Nuestro amor fue un gran amor, dio cosas dulces y amargas. Hoy me han dado la noticia, y no diré ninguna palabra. Pero quedan los recuerdos, que no se borran con nada. Hoy me han dado la noticia, hoy me han dicho que te casas. Pero la vida es así, todo viene y todo pasa. Dos seres que se han querido, tal vez se olvida mañana. Hoy me han dado la noticia, hoy me han dicho que te casas. Pero quedan los recuerdos, que no se borran con nada. Llorar Yo no vuelvo a llorar Jamás, jamás en la vida por ti, si tú me tendrás que querer. Y total, ¿y total para qué, si el llorar no es remedio para el padecer? Y total, ¿y total para qué, si el llorar no es remedio para el padecer? Me tendrás que querer, me tendrás que querer, ay, me tendrás que adorar. Pues no vas a olvidarte tan pronto de mí, tanto que te adoré. Y me quieres dejar, pero nunca podrás, porque lo que esté uno, te juro mi vida que al fin volverás. Y total, ¿y total para qué, si el llorar no es remedio para el padecer? Yo estaré bien tranquilo, esperando por ti. Porque amor como el mío, no encontrarás al fin. Te enseñé los sabores mejores de la vida a la mar. Y te enseñé mi bien, lo más grande el amor es que pueda pasar. Y no voy a llorar, porque lo que esté uno, te juro mi vida que al fin volverás. Y total para qué, si el llorar no es remedio para el padecer. Dice que lo abandonaron y siempre te nombra a ti. A veces, a veces platicas conmigo y de todo, me culpa a mí. En un rincón de la vida, en un rincón de la vida, se haya un corazón. En un rincón de la vida, en un rincón de la vida, en un rincón de la vida. En un rincón de la vida, en un rincón de la vida, en un rincón de la vida. Música En un rincón de la vida, en un rincón de la vida, en un rincón de la vida. Es mi pobre corazón, que ya en mi pecho lo quiere a ti No, no, no quiere nuevos amores, solo, solo piensa en ti Te pido por Dios que vuelva, que no lo deje a ti Mira que este corazón está acostumbrado a ti Está acostumbrado a ti Señor, ¿por qué? Ya se fue de mi lado, dime por qué El amor tan sagrado que tanto quería Hoy me abandonó Y qué cruel se ha portado conmigo Si le di mi cariño, mi nombre y mi vida Pero se marchó Llorar no puedo pero siento Su amor, que era todo mi amor Señor, alumbra su camino Y que el negro destino le brinde la suerte que a mí me negó ¡Qué cruel se ha portado conmigo! Yo le di mi cariño, mi nombre y mi vida Pero se marchó, pero se marchó Y que el negro destino conmigo Y que el negro destino le brinde la suerte que a mí me negó Que a mí me negó Conner y tu historia Y carbón Y que el negro destino conmigo Y que el negro destino conmigo Y que el negro destino conmigo En este mundo fuiste para mí, lo que tanto soy, más sin embargo yo, para ti no fui nada. Porque nunca me quisiste, porque nunca me quisiste, como yo te amo, porque me diste amor, porque me diste cariño, para después despreciarme, porque jugaste conmigo, más cuando pase el tiempo, y no encuentres quien te quiera, tú volverás a mí, tú volverás a mí, y yo te perdonaré. Porque me diste amor, porque me diste cariño, para después despreciarme, porque, porque jugaste conmigo, Más cuando pase el tiempo, y no encuentres quien te quiera, tú volverás a mí, tú volverás a mí, y yo te perdonaré. Música Nunca pensé que era así, muy tarde fue que comprendí, Los celos me hicieron creer que me engañabas, que injusto fui Perdón, perdón, tembloró, apiánate de mí Con llanto ya pagué lo que te hice sufrir Perdón, perdón, te pido por lo que te ofendí No aumentes mi martirio, apiánate de mí Recuerda la promesa que hiciste ante el altar Juraste estar conmigo para bien o para mal Perdón, perdón, te pido por lo que te ofendí No aumentes mi martirio, apiánate de mí Recuerda la promesa que hiciste ante el altar Juraste estar conmigo para bien o para mal Perdón, 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 te pido por lo que te ofendí No, 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 no aumentes mi martirio, apiánate de mí Apiánate de mí, perdón Como fue siempre me acuerdo ¿Y dónde fue, qué pasó? Fue en una playa desierta frente al mar, bajo palmeras Donde el sol nos sorprendió Nuestro secreto es tan grande, nuestro secreto de amor Que los dos nos abrazamos Sin saber lo que pasó Como tanto la querida Y me dio su corazón Hicimos un juramento Justo cerramos los ojos Y el resto nos abrazó Nuestro secreto es tan grande Hay nuestro secreto de amor Hay nuestro secreto de amor Que los dos nos abrazamos Sin saber lo que pasó Como tanto la querida Y me dio su corazón Hicimos un juramento Juntos cerramos los ojos Juntos cerramos los ojos Y el resto lo sabe Dios No sé qué voy a hacer cuando me alcanza Mi alma te reclamé Y no te encontraré No sé qué voy a hacer Cómo voy a vivir Con esa herida Llorando esperaré Que vuelvas a lograr Mis noches Tú sabes que al partir Quedé muy solo Como muerto en vida No sé qué voy a hacer Tal vez me vuelva loco El sufrimiento Soy cual paro sin luz Un alma que agoniza En el desierto No puedo comprender Cómo soporta retroalucencia Esto es peor que morir No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Tal vez me vuelva loco El sufrimiento Soy cual paro sin luz Un alma que agoniza En el desierto No puedo comprender Cómo soportaré tu ausencia Esto es peor que morir No sé qué voy a hacer 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 El sagrado recuerdo De nuestro amor Y Dios te bendiga No sé qué voy a hacer 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 No sé qué voy a hacer